Hasta mañana, buen día, nos vemos temprano. José, extra salsa para ti, mi hermano, como te gusta. Nos vemos. ¿Qué pasó, papá? Vámonos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a bailar? Vamos. Nos vemos. La vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay almena. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y el más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y la espera se va cantando. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así, que arma el tiempo buena cara y todo cambia. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y el más bello vivir cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y la espera se va cantando. Carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Para aquellos que viven pecando Para aquellos que no maltratan Para aquellos que no contagian Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las cenas se van cantando Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar Y las cenas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la vida es un carnaval Gracias por ver el video.